¡Botero, no hay mucho más! Si en el bajo no llena la popular No importa que cancha juez A vos siempre te empoder ¡Dale, dale, Saloré! ¡Dale, dale, Saloré! ¡La hinchada quiere el control! ¡Da la vida por salir campeón! ¡Dale, dale, Matador! ¡Dale, dale, Matador! ¡Botero, que el negro te quiere matar! ¡Botero, todo el año carnaval! ¡Botero, no hay mucho más! Si en el bajo no llena la popular No importa que cancha juez A vos siempre te empoder ¡Dale, dale, Saloré! ¡Dale, dale, Saloré! ¡La hinchada quiere el control! ¡La vida por salir campeón! ¡Dale, dale, Matador! ¡Dale, dale, Matador! ¡Dale, Matador! ¡Dale, Matador! ¡Dale, Matador! ¡Dale, Matador! ¡Gracias por ver el video! ¡No importa que cancha jugué! ¡A vos siempre te vengo a ver! ¡Dale, dale, Saludé! ¡Dale, dale, Saludé!